Bienvenidos a otro capítulo de CosmoArte TV. ¿Comprar arte solo para bolsillos ajustados? Vamos a ver qué tiene para decirnos Affordable Art Fair. Vengan conmigo. ¿Comprar arte solo para bolsillos ajustados? Este es el precio más caro, el precio es de 10.000 dólares. Este arte es bastante estimado en Italia y lo puedes encontrar en las acciones internacionales. ¿Comprar arte solo para bolsillos ajustados? Este arte es bastante nuevo para el mercado, pero es un fotógrafo establecido y quiere compartir sus ideas y sus emociones con las personas. Así que no quiere ser tan caro, porque le gusta si una pieza se va en la pared. ¿Comprar arte solo para bolsillos ajustados? Esta es una pieza más recogida en Vermont y la pieza es de 9.800 dólares. Ah, eso es interesante. Y si alguien viene con un pequeño poquete, ¿cuál es la cosa que pueden obtener para el precio más caro? Para los compradores que tienen un budget mucho más pequeño, tenemos Sara Katz' pequeñas 6x6 piezas, que son 300 dólares cada vez. Esta es parte de una serie de serie llamada The Drill Team, y es todo de vintage gas y gas y oil cans. Y así, se vean como miniatura cheerleader dresses. Pero también es un comentario en el papel para el oil, así que es un play on words. Mi trabajo es metal y mesh. Es una combinación de diferentes layers de mesh que son pintados. Y cuando se mezclan con el mesh, obtienes más patrines. Gracias por compartir este capítulo con nosotros. Acordate que tu opinión nos interesa y puedes usar para ello las Fun Questions. Y finalmente nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video.